¡Suscríbete! ¿Es esa antena parabólica en el tejado? La única forma de pasar este curso es llegar hasta ella. Dirígete a esa estructura para empezar. Sí, señor. Hasta que aparece el fuego es todo diversión. Muy bien, aquí tienes tu primera prueba. No te quedes ahí soplando. Ya conoces el procedimiento. Busca un extintor y apaga ese fuego. No te des palmaditas en la espalda todavía. Era prácticamente una hoguera. Para los focos más grandes tendrás que utilizar una manguera. A ver si encuentras una. La puerta está atrancada. ¿A qué esperas? Échala abajo. No te detengas. No permitas que un montón de escombros se interpongan en tu camino. No está nada mal. Pero a veces no bastará con un hacha. Usa la herramienta más importante de un bombero. Se refiere a tu cerebro, novato. Pasa esa caja. Puedes llamar a la puerta todas las veces que quieras, pero no se va a abrir. Usa tu herramienta Halligan para hacer un poco de palanca. Vas mejorando, novato. Pero aún te queda mucho. Por aprender. Ya sabes lo que viene ahora. Apaga todos los fuegos de esta planta y luego apáñatelas para subir hasta arriba. Acaba con las llamas. El nebulizador está diseñado para apagar fuegos de cerca. El agua se transforma en partículas finísimas que abarcan una superficie mayor. Ahora es mejor usar la boquilla de chorro para apagar fuegos a distancia. Prueba ambos. Ya parece todo un profesional. Ahora ve a la siguiente planta. Cuidado. Hay humo muy denso en el tercer piso. Te vas a quedar sin aire si no encuentras la forma de disiparlo. Intenta no levantarte. Muy bien. Lo llamamos fuego negro por todo el humo negro que desprende. Con un humo tan espeso tienes que ventilar la sala o apagar el foco principal del fuego. En este caso, vea por la segunda opción. Muy bien. Atento novato. Hay un civil herido en uno de los pisos superiores. Tu nueva prioridad es encontrarlo y rescatarlo. Para este ejercicio Cameron hará de civil indefenso. Es una de las pocas cosas que se le dan bien. Lo he oído. ¿Estás inconsciente Cameron? Sí señor. Cuidado. Hay una fuga de gas. Impresionante. Rápido. Ayúdame. Tengo muchos motivos para vivir. No exageres Cameron. Eh, tío. Estoy herido. No puedo mover las piernas. Vas a tener que sacarme de aquí. Lleva a ese hombre al tejado para evacuarlo, novato. ¡Eh! ¡Despacito! No, estas escaleras están llenas de baches. Espero no echar la comida. No está mal, novato. Incluso me has superado por unos segundos. Igual el capitán deja de ser tan duro contigo. No hay tiempo para charlar. Vuelve a la planta baja a buscar el equipo de entrenamiento avanzado. Venga, vamos a bajar por la cuerda. Las escaleras son para los caguetas. Hasta ahora vas bien, novato. Gracias señor. Unos cuantos ejercicios más y estarás preparado para el momento de la verdad. Vas a tener que demostrar que dominas el uso del equipo de rescate hidráulico. Lo que llamamos separadores. Dirígete a ese coche para practicar. Tienes que sentirte cómodo usando la sierra radial. Está allí, junto a esa pared. Cuando hayas completado ambos ejercicios, ven a verme. El equipo de rescate hidráulico. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.